Como ya vieron en el video, el día de hoy les voy a hablar un poco acerca de la reproducción de ajolotes y les voy a enseñar como late el corazón de un ajolote con apenas 15 días de estar en el huevo Lo primero que tenemos que saber es como es la reproducción de ajolotes Bueno, la reproducción de los ajolotes se da en los meses más fríos del año, generalmente en invierno Aunque ellos tienen la capacidad de reproducirse de cualquier época del año la época natural para ellos es cuando bajan las temperaturas Estas temperaturas bajas les sirven a ellos como estimulante para la reproducción Esta reproducción se lleva a cabo mediante una especie de ritual Para que tú puedas reproducir una hembra de ajolote, necesitas esperar desde mi punto de vista hasta el año y medio de vida Puede reproducirse incluso desde los 8 o 9 meses, pero tienes que esperar hasta que la hembra esté madura Si los reproduces muy a temprana edad, podrías hacer que la hembra tenga problemas Incluso una distensión abdominal y se te muera o que la mayoría de huevos sean infertiles Las hembras cuando alcanzan su adultez, generalmente la mayor parte del tiempo pues están ovadas Por eso están muy gorditas Y en estas épocas del año es cuando hacen su ritual de apareamiento Este consiste básicamente en una especie de danza que hacen, está bastante interesante cuando tienen la oportunidad de verlos Y el macho va soltando conos de espermatóforo Aquí les voy a dejar unas imágenes de que es un cono de espermatóforo Y la hembra las va recogiendo con la cloaca Si la hembra está ovada en ese momento y está receptiva, pues los va a recoger Y en un periodo de 24 a 36 horas, como en un día a día y medio, vas a empezar a ver que la hembra va a empezar a desovar Recuerden que los ajolotes pueden incluso tener hasta mil huevos en una sola puesta Ya que te salgan fértiles o no, pues ese ya es otro tema Pero incluso pueden llegar a poner mil Una vez que ya la hembra desova, el desove tarda entre 2 a 3 días Hay hembras que siguen poniendo a los 4 días, pero más o menos es de 2 a 3 días Una vez que termine el desove, ya tenemos que o retirar los huevos o retirar la hembra Yo siempre recomiendo mejor retirar la hembra y dejar los huevos en donde están También hay técnicas, por ejemplo, algunos utilizan rafia para que la hembra ponga los huevos en la rafia Y luego sacar la rafia y ponerlos en otros contenedores, como yo lo hice Porque si no los sacamos, podría darse el caso de que se empiecen a comer los huevos Entonces es mejor sacar a los padres o sacar a los huevos De ahí pasa el periodo de incubación del huevo Este tarda entre 15 a 20 días, si tienes una buena temperatura El huevo puede eclosionar desde los 9 a 10 días Si tu temperatura es alta Temperaturas altas me refiero a más de 20 grados Si los huevos están a más de 20 grados, te van a eclosionar a los 8 o 10 días Pero te van a eclosionar ajolotes bien pequeñitos Y va a estar difícil que sobrevivan y su alimentación Si te eclosionan de 10 a 12, 13 días Vas a tener que darle sí o sí a artemia recién eclosionada El nauplio de artemia Porque van a estar muy pequeños Pero si te eclosionan de 15, 18 días Como en el caso de este ajolote que les voy a mostrar Ahí ya le podemos dar directo pulga Porque ya están de buen tamaño Y van a empezar a comer pulga Y pues ya saben, si su ajolote les puso una puesta de huevos Mantenganlos a temperaturas bajas Para que nazcan más sanos Ahorita que ya hablamos un poco acerca de la reproducción de los ajolotes Lo vamos a dejar así de manera superficial Porque ya cuando los vuelva a reproducir Hagamos ese proyecto de reproducción Ya les voy a enseñar todo Desde el ritual de reproducción de la hembra De cómo la hembra desova Y todo ese proceso Ahorita solo les quería decir Que grabé cómo se desarrolla el huevo de ajolote Desde el día 1 hasta el día 18 Que fue cuando eclosionó La verdad es un proceso bastante interesante Se los voy a mostrar en el próximo video Pero dentro de esos días En el día 15 Pude grabar cómo empezaba a latir el corazón de un ajolote Cómo el embrión Bueno, ya no era un embrión Porque ya estaba formado el ajolote Cómo estaba latiendo su corazón Cómo estaba latiendo su corazón Eso se los voy a enseñar ahorita Pero antes les voy a enseñar que ese ajolote Eso fue hace unos 20 días Un poquito menos Ese ajolote que está ahí Es este que les voy a enseñar a continuación Miren, aquí lo tenemos A ver, que enfoque un poquito Y aquí está Ese ajolote que ustedes van a ver ahorita Ese chiquito es este Les digo, nació bastante grande Porque nació como a los 18 días Y luego, luego empezó a comer Ya saben que la dieta Para ajolotes que nacen prematuros Es con nauplio de artemia O sea, con artemia recién eclosionada Compramos el quiste y lo eclosionamos Para ajolotes que nacen de buen tamaño Es directo a la pulga de agua O a la dapnea Y esta es su dieta base Por eso crecen bastante bonitos Veanlo Este no tiene ni Ni tres semanas Y vean el tamaño Ya de alcanzar unos Unos cuatro centímetros Un poquito más Está bastante, bastante bonito Resultó ser un ajolote albino El huevo Cuando lo puso la hembra Era de color negro Esto fue evolucionando Se fue poniendo de color Como grisáceo Después como café Un café muy tenue Hasta que se desarrolló Y quedó este ajolote Cuando tenemos dos ajolotes albinos Generalmente ponen los huevos albinos blancos Y se van desarrollando al revés Pueden desarrollarse Y nacer un ajolote leucístico En este caso Pues era un ajolote totalmente negro Lo cual Pues nos haría pensar Que era un ajolote pardo O alguno con pigmento Pero a raíz de que se fue desarrollando Pues nos dio este ajolote albino Los papás de este ajolote Es una ajolota leucística De branquias azules Y su papá es un ajolote albino Entonces Pues salió como su papá Totalmente albino Y veanlo Está bastante bonito Nada más que ya empezó de cochino Miren Ya hizo ahí Ya nos dejó un regalito Se los voy a mostrar de este lado Para ver si lo podemos ver Desde otro Otro punto Miren aquí está Ya se acercó para que lo viéramos Este es el ajolote Que van a ver a continuación Que van a ver como Como late su corazón Como les digo Se desarrollan a los Trece Catorce días Pero es mejor Que nazcan hasta el día Dieciocho Diecinueve Veinte Para que nazcan más fuertes Esta aún no tiene nombre Por si quieren Este Ponerle alguno Y pues Bueno Una vez que ya lo observaron Vean Aquí está Es este Una vez que ya lo observaron Les voy a poner el video De como Como late el corazón De un ajolote Dentro del huevo Como ven Este era el día Número 15 De vida De este ajolote Ya su corazón Estaba empezando a latir Y ya era todo Un ajolotito Ya lo único Que estábamos esperando Era que eclosionara Como les digo El que eclosione Depende mucho De la temperatura Como los mantuvo A temperatura baja Este eclosionó Hasta los Dieciocho días Vean Esta es otra toma Del corazón Del ajolotito Ya funcionando Ya como late Y pues Aquí les voy a mostrar Otra toma Del mismo ajolote Pero ya Por la parte de arriba Como ven Ya se veía Que iba a ser Un ajolote albino Ya estaba totalmente formado Da un buen de vueltas En su Adentro de su huevo Esta foto fue Digo Este video fue Del día 14 Más o menos Pero vean Ya estaba totalmente Formada la estructura Del ajolote Ya se veía Ahí su aleta Sus branquias El torso Del ajolote Ya su cabeza Estaba bien formada Y ahorita El siguiente video Es del mismo ajolote Ya cuando eclosionó Vean Eclosionó De muy buen tamaño Así que ya pasé Directamente a darle Pulga de agua Que son esas cositas Que ustedes ven ahí Moviéndose Es su comida Del ajolote Y pues no hubo necesidad De eclosionar Artemia Y darles El nauplio De artemia Directamente Nos fuimos A la pulga De agua Por eso es que En el video pasado Bueno No en el video pasado Sino en este mismo video Ven el tamaño Del ajolote Que está bastante grande Fue por lo mismo De que nació Directamente A comer la pulga Y ahorita El tamaño Que lo vieron Ya está comiendo Tubifex Y pues Nacieron bastante Artesanos Ya por último Les quería enseñar A los ajolotes Estos son hijos De un papal vino Como ese Y de una madre Leucística De branques azules O sea que van a estar Bastante bonitos Aún tenemos varios Por si a ustedes Les llegan a interesar Ahí me contactan Por Instagram Y pues ya Ya vemos Este Como lo hacemos Con lo de los ajolotes Las entregas Podrían ser En Ciudad de México Por si ustedes Quieren un ajolotito Ya sea el usístico Albino O pardito También Este Tengo unos cuantos Parditos Y pues Los voy a dejar Aquí con unas Pequeñas tomas De De este par De ajolotitos De 5 Centímetros Más o menos 5 o 6 Centímetros Vean Este tiene Unas branquias Bien Bien bonitas Y pues Esto sería Todo por este video Esperen el siguiente Que les voy a enseñar El desarrollo De un huevo El ajolote Del día 1 Al día de su Eclosión Va a estar Bastante interesante Son las mismas Tomas Que ahorita Les enseñé De como le late El corazón Pero son Desde el día 1 Desde que era Así una bolita Hasta que fue El frijolito Empezó a desarrollar La lenta Hasta que ya Es el ajolotito Por eso Lo voy a dejar Para el siguiente video Y pues Nos vemos Bye